Bueno, mamacitas y papacitos, ahora sí, adiós, pantanía, adiós, patanía. Adiós, caminos que he recorrido, un río, un ponte, una llave, la tierra donde nací, si no volvemos a vernos, y a la querida, quiero que sepan que al irme dejó la vida, adiós. Dejó la vida y me voy. Al dejarte con tu anillo, hoy y el alma se me llenan, con el perro de tus pasos y el control de las estrellas. Hoy nunca me lo pienso que al pasar de la iguana, me la dejaron una vez, y otras me hicieron llorar. Adiós, caminos que he recorrido, un ponte, una llave, la tierra donde nací, si no volvemos a vernos, y otras me llenan, y otras me llenan, y otras me llenan. Y que sigan ahí en Hintonía, pues, cadenados, ocho de la noche, lunes a viernes. ¡Quieta, Morganiza! ¡Hasta luego!